Se titula y se llama la muñequita fea, cuéntale carnal y vamos avanzando dice Le llaman la muñequita fea, porque siempre se la pasa solita Vive en la amargura y traición, su vida es un completo desastre En sus ojos se le ve una soledad, porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con gala, dentro de ella esconde una belleza Le llaman la muñequita fea, le dice la muñequita fea Porque nunca se baña y arregla y desecha un olor a desamor Le llaman la muñequita fea, le dice la muñequita fea Porque nunca se ha visto con novio y desecha un olor a desamor Y báilale, porque recuerde que no hay mujeres feas, sino mal arregladas Y echa en la obsesión ¡Vámonos! Y filmación escarrillo Oye, el sabor Le llaman la muñequita fea Porque siempre se la pasa solita Vive en la amargura y traición Su vida es un completo desastre En sus ojos se le ve una soledad Porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con gala Dentro de ella esconde una belleza Le llaman la muñequita fea Le dice la muñequita fea Porque nunca se baña y arregla Y desecha un olor a desamor Le llaman la muñequita fea Le dice la muñequita fea Porque nunca se la ha visto con obvio Y desecha un olor a desamor Y vamos bailando sabroso Para toda la raza de Kire De Copia, Xochia, Kipan y Dango ¡Vamos! Y el estilo y el sabor del grupo ¡Vamos! 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 ¡Dale sabor! ¡Ándale! Quedó tema grande, por supuesto se titula Se llama la muñequita fea para toda la raza ¡El saludo cordial! ¡Continuamos bailando sabroso! ¡Dice de esta manera! ¡Dale! ¡Y báilale! ¡Y esa obsesión! Te conocí sin querer Tú llorando por amor Se te nota en tu carita El sufrimiento y el dolor Tus ojos cristalinos y orozos Te pregunto si todo está bien Me dice llorando Estoy sufriendo por él Tú llorando por él y yo por ella Juntos los dos caminando En busca de amor En busca de amor sincero Tú llorando por él y yo por ella No correspondemos en el amor Somos olvidados por el ángel del amor Y échale la obsesión Y vamos a bailar bonito Para la raza bailadora que nos acompaña Desde Huejuta y dar un saludo cordial ¡Échale! Obsesión contigo ¡Vole! Te conocí sin querer Tú llorando por amor, se te nota en tu carita, el sufrimiento y el dolor Tus ojos cristalinos y orozos, te pregunto si todo está bien Me dice llorando, estoy sufriendo por él Tú llorando por él y yo por ella, juntos los dos caminando En busca de amor, en busca de amor sincero Tú llorando por él y yo por ella, no correspondidos en el amor Somos olvidados por el ángel del amor Y échale al alo, con puro sabón Y es obsesión contigo Báilale, báilale, sabroso La raza de él en la vista, saludos Y es obsesión Andale, quedó tema grande, por supuesto, seguimos avanzando para que lo sigan bailando sabroso en esta noche Vámonos avanzando con filmaciones carrillo en esta noche para que lo sigan bailando sabroso Dice de esta manera Échale ¡Vamos! ¡Y es obsesión! ¡Vamos! La raza de él te copia Estoy pensando en ti En lo mucho que te extraño Cada día más y más Estoy muriendo por ti Yo no sé por qué tú te fuiste Yo no sé por qué me dejaste Si yo te quiero tanto amor Ese amor te lo di Yo te quiero Eres mi vida Cuando volverás Amor Junto a mí Yo te quiero Yo te extraño Eres mi vida Eres mi vida Mi amor Eterno Eterno Vuelve Vuelve Y oye que son como huevos Y es que te quiero chiquilla Yo te quiero Eres mi vida Cuando volverás Cuando volverás Amor Amor Junto a mí Yo te quiero Yo te extraño Eres mi vida Eres mi vida Mi amor Eterno Eterno Y es que te quiero Y sin ti mi vida No sería nada Vamos Cada día te pienso más y más Porque estás dentro de mi corazón Hay amor Para todas las chicas enamoradas Y para los recién casados Por supuesto Saludos más reales Hay amor Hay amor ¿Dónde sale ese grito de las mujeres? A ver ¡Gracias!